Este primero de mayo volvió a aumentar el precio de las naftas pese a que el gobierno nacional había anunciado la postergación de la actualización del impuesto. Las subes entre 4% y 5% y en Córdoba ya no quedan combustibles por debajo de los mil pesos. El presidente Javier Emelay suspendió su participación en la Feria del Libro al considerar que sectores del kirchnerismo quieren sabotear la presentación prevista para el 12 de mayo en el predio de La Rural. La agencia Córdoba Deportes informó que en virtud de la semifinal entre Boca y Estudiantes de la Plata, disputada del pasado martes en el estadio Mario Alberto Kempes, se movilizaron 30.000 turistas y la ocupación hotelera alcanzó el 80%. Los datos del portal Ultracine Rojan, que desde el primer día de 2024 hasta el 30 de abril se vendieron 8.675.000 entradas al cine en todo el país. El dato significa una caída del 31,28% en relación a los 12.625.000 del primer cuatrimestre del año pasado. Son casi 4 millones menos. La canción con la que ABBA alcanzó la fama cumple medio siglo. Precisamente Suecia celebrará el Festival de Eurovisión este año con un homenaje a los cuatro cantantes del grupo. Tras ganar Eurovisión en el año 1974, el grupo se hizo mundialmente conocido. Millones de discos vendidos, un musical y hasta dos películas con sus canciones avalan el éxito de los cantantes suecos. Ahora, 50 años después de su triunfo en Eurovisión, Suecia acoge de nuevo el Festival de la Canción, en la que será una edición dedicada a celebrar el medio siglo de la victoria de Waterloo. ¡Gracias!